mami estoy ocupado geishas hijo de perra en escaleras en escaleras de oeste en escaleras de oeste y en la puerta también a tu derecha escaleras de oeste ay no lo vi pasillo pasillo escaleras ahí por esas escaleras son dos son dos son varios perros a tu derecha a tu derecha dispara con la mano perdón 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 lo hiciste melo pero faltó mosca lo están reanimando excel lo reanimaron la izquierda soy yo te y excel plantando plantando excel mate al perro y a la izquierda ahí tiene a otro también ahí todos están ahí con este piro no no aguantela 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 excel no entra res relajado relajado tenemos el el c-feeder tranquila el c-feeder el c-feeder el c-feeder el c-feeder ya entró a cogerlo no 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 todavía no ahora si ahora si entro se la quita esta haciendo ruido sin más la madrilla ay uy qué espectáculo vimos ahí pero baila No puede ser El fin de use No había ninguno colgado ¿Quién dijo que sí? No hay nada Cagió una trampa en Geisha creo Creo que en las... Si en la puerta de esta pin uno Ya había uno dentro maricas que putas El duperito agraventado todos anda por ahí Todos están cagados de la risa adentro de nosotros Todos adentro ¿Qué fue el movimiento ese oye? ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está el cerdo? Tambor, tambor Bueno, pasillo de tambor ¿Qué? 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 ¿Dónde está el cerdo? Voy a recargar, cubrirme Voy a cambiar el cerdo El tambor, exactamente el tambor Tambor ¿Qué? 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 No pensé que lo mataran ni bien ¿Qué? ¿A través de la pared no rompí? ¿Qué? 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 Primer piso baño Primer piso baño ¿Entraron? Finir ¿Dash? Pero no hay nadie en baño Primer piso ¿Estoy en primer piso? ¿Qué baño? Ah, en el otro baño Creo que está en dragones uno ¿O quién está en dragones? ¿Cuántos eran? Ah, no Uy, pues está en dragones Cucina, cocina, cocina Voy, voy, voy para allá Pongo cargador Queda un enemigo Ragnísima Falto Creo que falta ahora, vale Baño, 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 baño Falto No vi ni a uno, marico Puch 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 Bueno, el más baño, el otro baño Si, el otro baño completo Ya agujerearon el trasero Cuidado, tenis Abierto, abierto Abierto, abierto Abierto, abierto Abierto, abierto Cámara en posición Cabera por estatuas Estuadas, estuadas Mucha cantidad de estatuas Segundo piso por la otra bomba Puede que vaya por tambores, pero no estoy seguro Quedan por Capcans ¿Puedo ir hasta donde esta? Hmm, no Cuando estas, caeran por Capcans Que era uno de los enemigos Caballera no se sabe pero la ultima vez por tambores pero no se ¿Qué te introduces? ¡CAPTRAEUY! Si llegues te lo tiras a tragar al cerdito Mato Te estoy recargando Yo con la escape cam van a entrar ¿no? El CEDAC está en linea y funcionando ¿Donde? Tiri, que dice Tiri No vieron que parcero La verdad es que pasa ahí por el directivo El CEDAC El CEDAC Escalera tal vez El tambor Tambor up No tienes nada que hacer Ahí estaba El tras de por Geisha Que buena pa Te dice Diri ¿Todo bien o que pa? ¿Cómo vamos? Defensores neutralizados Vente de los atacantes Morte Muerto en Olian Fuente algo Fendy Unos y fuera El tío Ariel Gracias por su like muestra ¡Piesado! Ay bea Discordia No puedo creerlo, me lo robaron, no puedo creerlo, solo por descubrir la bomba Oiga, si, pero yo dije, no, pero aquí no creo que la gale porque llega y se le mata a todos, pero no Para que vea la importancia de descubrir la bomba Claro, claro, es que es tu bomba, es prácticamente ganar No, puedo creerlo Pero muchachos, yo los abandono, me metí ¡Viva Luda ultimísima!